Piña, camburio, un coco quebra o traigo en mi carretilla el mercado Maripositas vuelan alrededor de mi kiosco lleno de fruta Mis perros, chirimonyi, patilla, mango, guanábana y guayabitas Compré con payan tres que se acaban y yo solo vendré cinta y semana Vengo plegonando así, tengo frutas para ti, si no las compras tuy Vengo plegonando así, tengo frutas para ti Bien madurita, traigo las frutas bien sabrositas, ricas, jugosas, bien deliciosas, lindos colores, miren que hermosas Compré me la fruta de olla, ya son las once y esto se acaba Venga a ser rápida y promenio Piña, camburio, un coco quebra o traigo en mi carretilla el mercado Maripositas vuelan alrededor de mi kiosco lleno de fruta Mis perros, chirimonyi, patilla, mango, guanábana y guayabitas Compré con payan tres que se acaba y yo solo vendo el fin de semana Vengo plegonando así, tengo frutas para ti, si no las compras tuy Traigo la fruta de madurita, traigo la fruta bien sabrosita, ricas, jugosas, bien deliciosas, lindos colores, miren que hermosas Compré me la fruta de olla, ya son las once y esto se acaba Venga a ser rápida y promenio La gente se acaba Son las doce y esto se acaba, vengase rapidito mi negro, después no hay más.